No estás viendo mal mi ensaladita de brócoli, el tiempo ha quedado paralizado, porque aquí llegó lo más bueno en este mundo, el show de Forapio. Este es el charco de Forapio, y tú acabas de entrar en él, jajajaja. Bien gufiao. No te muevas, ni pestañe que esto apenas ha comenzado, tírame el intro, tírame el intro. No te muevas, ni pestañe que esto no te muevas, ni pestañe que esto no te muevas. No te muevas, ni pestañe que esto no te muevas, ni pestañe que esto no te muevas. Este es el charco de Forapio, y tú acabas de entrar en él, jajajajaja. Bienvenidos mis amores, mis corazones de mi vida. ¿Qué tal si vamos para eso que a ti tanto te gusta? Vamos para la reflexión del día de hoy. Forapio informa. Se necesitan dos años para aprender a hablar, y sesenta para aprender a callar. ¡Uy Dios mío, pero qué cosa tan profunda, tan profunda como mi charco! A veces creo que no es humilde. Palabra del día, palabra del día. Forapio informa. No siempre se tiene que hablar ni discutir todo el tiempo, caramba. A veces con guardar silencio se dicen muchas cositas. Jajajaja. Yo sé que tú estás esperando ese menú que te llena de tanta alegría para que sepas que es lo que te tengo hoy. Mira, amigos y amiguitas. Hoy tenemos tremendo programazo. ¿En serio? Sí, 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 así mismo es. Tengo un programazo para especial por ti. Jajajaja. Ay, qué chévere, yo no sabía eso. Hoy tenemos un invitado muy importante. Tenemos a Orville el Cuentero. ¡Woohoo! Me encanta, me encanta. Gracias, gracias. Y muchas otras cosas más bien. ¡Cantien para allá! Jajajaja. Jajajaja. ¡Nene! Y espera que te caen. ¿Qué tal si ahora conocemos quién es Orville el Cuentero? ¡Adelante Orville! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Orville. Orville libro, libro Orville. Soy un cuentero. ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Que no sabes lo que es un cuentero? Un cuentero es una persona que apasiona los libros, le encantan. Cuenta poesías, cuenta leyendas, cuenta mitos, cuenta chistes y también cuenta cuentos. De hecho, es lo más que le gusta. Yo soy Orville libro, libro Orville. Soy hijo del rey papiro y la reina tinta. Por eso tengo una corona. Sí, tengo una corona. Pero tenemos un gran problema en el Palacio de las Palabras. ¿Sabes cuál es el problema? No, nada de nada. ¿No? No. No. ¿No lo sabes? No. ¡Es gravísimo! Ya no hay lectorinos. No tenemos nadie que lea. Entonces decidí llegar hasta aquí el día de hoy para que tú puedas convertirte en un gran lectorino. ¿Qué no sabes lo que es un lectorino? No importa. Un lectorino es alguien que apasiona la lectura. Le encantan los cuentos. De hecho, la primera parte para ser un gran lectorino sería aprender a leer y luego puedes decir este trabalengua. A ver, repítelo conmigo. Este cuentero. Este cuentero. Este cuentero. Que vive del cuento. Que vive del cuento. Nunca quisiera. Nunca quisiera. Su cuento acabar. Su cuento acabar. Y cuando llega. Y cuando llega. El final de la historia. El final de la historia. Si tú no le aplaudes. Se echa a llorar. Si tú no le aplaudes. Se echa a llorar. Es muy divertido. Y puedes decirlo de muchas, muchas, muchas maneras. Puedes decirlo molesto. Puedes decirlo llorando. Puedes decirlo riéndote. Practicalo. Recuerda. El trabalenguas es la primera parte para ser un gran lectorino. Entonces. La segunda. Sería crear una historia. Si tú puedes crear una historia. Ven conmigo. Ven para acá. Sería muy fácil. Tendrías que buscar cualquier artículo con el que puedas crear una historia. Por ejemplo. Podríamos convertirnos en un gran bombero. Weo, 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 weo. Y apagar todos los juegos. Y ser un gran ciudadano. O también podríamos convertirnos en un veterinario. Y atender a los perritos. Si, si, si. Ay, que divertido. Saben. Tenemos que cuidar los animales. Las personas que leen aprenden a amar los animales. Entonces también podríamos convertirnos en que más. Podríamos utilizar la imaginación. Y crear historias fantásticas. De misterio. Y aventuras como de piratas. Ay. Bueno. Es muy divertido. Ya saben. Tenemos que para ser grandes lectorinos. Leer. Contar un trabalenguas. Crear historias. Y por último. Contarle cuentos a todos nuestros amigos. Los más grandes. Les cuentan a los más pequeñitos. Si, es muy divertido. Recuerda. Sé un gran lectorino. Como yo. Orville el cuentero. Regresamos. Regresamos. Que eso apenas continúa. Es jurado. Es jurado. Es jurado. Es jurado. Es jurado. Es por la vía, es por la vía Cerco el tiempo, 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 la vía Yo me siento tan contento y emocionado de tener a Orvin aquí en mi casa en el Charco de Folapio Y saben qué, él está tan contento de visitarme que nos va a cantar su cancioncita Vamos a escucharla mi hermano Deja que te cuente un cuento Yo soy Orvin, el cuentero Dan un cuento en un dos por tres Deja que te cuente un cuento Al derecho o al revés Apalabrado o versado De la lengua destrabado Me apasiona contar cuentos Sobre mundos transformados Deja que te cuente un cuento Mi metáfora es amiga de los versos que he encontrado Y si mi símil se nos pierde La poesía La poesía se ha acabado Yo soy Orvin, el cuentero Dan un cuento en un dos por tres Deja que te cuente un cuento Al derecho o al revés Yo soy Orvin, el cuentero Yo soy Orvin, el cuentero Dan un cuento en un dos por tres Deja que te cuente un cuento Al derecho o al revés Con los verbos soy presente Y el futuro podré ser No hay nada que me atormente Pues cien cuentos ya me sé Adivino adivinanzas Mil reflanes me aprendí Porque leo muchos libros Desde el día en que nací Yo soy Orvin, el cuentero Dan un cuento en un dos por tres Deja que te cuente un cuento Al derecho o al revés Yo soy Orvin, el cuentero Dan un cuento en un dos por tres Deja que te cuente un cuento Al derecho o al revés Yo soy Orvin, el cuentero altijdero Socialista Para mí Están builtores Y quedate Me encanta, me encanta ¡Dios mío! ¡Saltamadre del océano! Es bien pegajosita Y es informativa Para lo que tú veas Porque yo no invito a cualquiera aquí Jajajaja Gracias Orvin Por esa canción Pero me dijeron que eso no es todo, me dijeron que también Orbeez nos contará un cuantito. LOL Vamos al cuento de Orbeez. Hola, Orbeez el cuentero otra vez y en este momento vamos a contar un cuento. Sí, contar es cuento, es muy divertido, así que busca en tu casa tu cuento favorito. Yo elegí el día de hoy un cuento muy divertido, se llama Pato va en bici, sí, y el autor se llama David Shannon. Los libros tienen unos dibujos a los que se les llama ilustraciones. La persona que hace los dibujos en un libro se le llama ilustradores, sí. El libro está compuesto de una portada, una contraportada y esta área de aquí que se le llama el lomo. Así que presten atención y comencemos a contar este gran cuento en el que repasaremos los animales de la granja. Y dice así. Un día el pato al ver la bicicleta que el niño había dejado, tuvo una gran idea. Seguro yo llevaría bien una bicicleta. Se montó en ella y comenzó a pedalear. Al principio pedaleaba muy despacio, pero luego fue tomando confianza y pedaleaba más rápido. Ya era casi un gran experto. Entonces, paseando por la granja, se encontró con una vaca. ¿Y cómo hace la vaca? Muy bien, así hace la vaca. Y el pato le dijo, hola vaca. Y la vaca respondió, Un pato en bicicleta es lo más tonto que he visto. El pato no le hizo caso y continuó corriendo su bicicleta. Ya era un gran experto. Llegó hasta donde una oveja. ¿Y cómo hace la oveja? Muy bien, así hace la oveja. Entonces el pato dijo, hola oveja. Y la oveja respondió, Si no vas con cuidado, te puedes hacer daño. El pato no le hizo caso y continuó corriendo su bicicleta. Iba cada vez más rápido, más rápido. Llegó hasta donde un gato. Y yo me pregunto, ¿cómo hace el gato? ¡Miau! Muy bien, así hace el gato. Entonces el pato dijo, hola gato. Y el gato respondió, ¡Qué manera de perder el tiempo! ¡Oh! ¡Qué extraño! Con el bicicleta y hacer ejercicios no es una forma de perder el tiempo. Entonces el pato siguió corriendo la bicicleta. Iba más rápido, iba más rápido, más rápido, más rápido. Y llegó hasta donde el caballo. El caballo. ¿Cómo hace el caballo? ¡Miii! Muy bien, así hace el caballo. Entonces el pato dijo, hola caballo. Y el caballo respondió, ¡Tú aún no corres tan rápido como yo! El pato no hizo caso y continuó corriendo su bicicleta. Pasó por delante de un pequeño ratoncito. ¡Mírenlo aquí! Es muy pequeñito. ¿Cómo hacen los ratones? Muy bien, así hacen los ratones. Entonces el pato dijo, hola ratoncito. Y el ratoncito respondió, me encantaría poder correr bicicleta como el señor pato. Entonces ya el pato que era un gran experto, hasta corría sin tocar el manubrio. También se atrepaba encima de la silla de la bicicleta. Era casi un gran artista de circo. Entonces de repente llegaron muchos niños, todos con sus bicicletas. ¿Y qué ocurrió? Todos los animales de la granja observaron todas las bicicletas. ¿Y a que no saben lo que sucedió? No. Todos los animales comenzaron a divertirse y a correr las bicicletas. Sí, la vaca, la oveja, el caballo, unos cerditos, hasta el ratoncito corrió bicicleta. Todos se ejercitaron ese día. Luego colocaron las bicicletas en su lugar. Y ese día nadie se enteró que una vaca, un caballo, un gato, un ratoncito, ¿cuál otro animal? Y una ovejita. ¡Ese muy bien! Sí, claro que sí. Corrieron y se divirtieron muchísimo corriendo sus bicicletas. Y cuento contado es un cuento acabado. Recuerda buscar tus libros en la biblioteca. Sí, para que seas un gran lectorino como Orville el Cuentero. ¡Orville, sabalnia, sabalnia! ¡Te botaste, nene! ¡Te botaste! ¡Me encanta! Gracias por haber estado con nosotros, Orville. Espero tenerte pronto nuevamente aquí. Bye, nene, cuídate. Te amamos mucho. Siguen caminando los nenes por el camino correcto. Ja, 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 ja. Es por la vio, es por la vio, es por la vio, es por la vio. Gracias por ver el video. Bueno mis amores, este charco se acaba de secar, lamentablemente, pero te veo en la próxima, que tú sabes que yo siempre estoy aquí para ti, espero que este programa te haya gustado y si no te gustó, no me importa, este fue el charco de Folapio y tú acabas de salir de él, los amo mucho. Folapio informa, que tú me dices, que tú me quieres contactar, pues claro que puedes hacerlo contra yao, muestra tu apoyo a este tu programa favorito del charco de Folapio, regalándome un like, o como dicen por ahí, un me gusta en Facebook, el charco de Folapio, escríbelo ahí, escríbelo ahí, pero que, que, que tú quieres seguir viéndome mis cositas por el tiempo, pues eso es bien fácil, entra en internet a mi canal en YouTube, Folapio del Charco, jajajajaja, si tú tienes cuenta en YouTube, pues suscríbete al canalcito mío, y así mira, te vas a enterar de todo primero que nadie, jajajaja, pero como es que es, como fue, como fue que dijiste, que tú me dices que me quieres escribir una cartita o enviarme tu arte, pues me puedes escribir a mi correo electrónico, el punto charco, punto de Folapio, arroba gmail.com, ya lo sabes, mis sabrosongos, dame un like en Facebook, busca mis videitos en YouTube, y escríbeme en mi correo electrónico, jajajajaja, Folapio Info...